Se baila así, se baila así para que se te quita el brito Estamos a bailar, dice 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también La traigo en tu vida, compa Freddy Arriba hermosillo 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también Es el nuevo ritmo en los bares de bailar 1, 2 y 3, es lo que te va a hacer sudar Y a Puerto del Mayo y también en Sinaloa Aquí en Obregón mucha gente y ya lo consta 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, al derecho y al revés 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también 1, 2 y 3, tú te mueves y yo también Ina Bichenta, Juan Bicha. Soy Pura Coñipaki. En Bolloyeguita, Pocachi. En inglés, compadre, en inglés. Échéselo. One, two, three. Tindera, tindera. One, two, three. Tindera, tindera. One, two, three. Tindera, tindera. One, two, three. ¡Egui, barica, chimo! ¡Qué bonito, qué bonito! Muévete para allá y muévete para acá, chiquita. Dice. Marejada que se mueve como faldas que voy a las marejadas. Marejada que se mueve como faldas que voy a las marejadas. Marejada que se mueve como faldas que voy a las marejadas. Marejada que se mueve como faldas que voy a las marejadas. Marejada, que se mueve como faldas que vaya la marejada Bríngale pa' allá, bríngale pa' acá Una de la media vuelta y vuelve la rinca Bríngale pa' allá, bríngale pa' acá Una de la media vuelta y vuelve la rinca Bríngale pa' allá, bríngale pa' allá Ya sabes, ojo que la llegada Marejada dijo a José, amor checaví en mi carro cuando venía de Tucson Un ruido venía escuchando como de un valero de algo Se venía desgranando, mañana voy pa' los mochis No quiero andar batallando, José le conté a Samaria Con sé castigo y descaro, cuando vio que era el valero Que se había descomponado, Tamás Madreo De los vecinos de la Mayella Tamás Madreo De los vecinos de la Mayella ¿Y quiénes serían Mayella, compadre? ¡Amba la bola, hijo de la carina de Jalopanzona! Mayella es una viejita, resumana y muy grosera Los políticos ya temen toparse con la Mayella A los boliloso maltratar, le dice cosas muy fallas Los vecinos ya no aguantan los trazos de la Mayella Es por eso que en Guasave dice así un dicho cualquiera Tamás Madreo De los vecinos de la Mayella Tamás Madreo De los vecinos de la Mayella Oye, mi chito ¿Qué? ¿No me vas a hacer un bandadito ya con el zurdo? ¿Está loco o qué? ¿Está haciendo un frilazo? ¿Y qué luchamos con esto? ¡Cuatro por ocho! 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 Hay una regla que dice que te voy a despedir y te voy a focar Oye, no es el tamarindo congelado ¡No, no, no! ¡No es el tamarindo congelado! A lo mejor así Tamarindo 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 Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres, voy a azúcar y yo no le rindo Tamarindo Soy Y 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo Y 1, 2 y 3 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 3, 2, 1 1, 2 y 3 Que caloron Que bonito calor Así nos fuimos, así nos fuimos ¡Sigue la fiesta, compañeros!